Es muy importante, evidentemente esta figura de facilitador es nueva, es reciente. Recordemos que en el año 2008 México adopta la Convención de Personas con Discapacidad sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en el año 2010 surge una institución como lo es Documentase que permite que estos facilitadores puedan apoyarnos a nosotros como operadores jurídicos y principalmente a las víctimas ofendidos, testigos o imputados para obtener en igualdad de circunstancias un acceso a la justicia y una participación efectiva dentro de la misma. Son terceros, imparciales, ellos no son peritos. Simplemente su intervención es facilitar esa comunicación, es facilitar y apoyar al acusado, al tesigo, al ofendido en que pueda comprender, en que pueda haber una comunicación de manera idónea tanto con el tribunal como su defensor o en el caso con el agente del Ministerio Público o incluso con el asesor jurídico. Todas las personas tenemos derecho a un acceso a la justicia, derecho a la verdad y en caso de las personas con discapacidad o que se encuentren en una situación de vulnerabilidad o en una disfuncionalidad, que a través de todos estos mecanismos romper esas barreras, hacer esos ajustes procesales o ajustes razonables que así se denominan para que eficazmente lleven a cabo una participación más allá del simple hecho de escuchar un proceso, sino de una participación activa. Gracias por ver el video.